La comunidad del barrio Isla del Zapato reporta la presunta excavación por parte de algunas personas a un terreno en una zona prohibida en este sector. Quien hace la denuncia asegura que con sacos se llevan tierras del predio. Estamos diciéndole a ellos que por favor no nos saquen tierras ni abonos, que ya sacaron bastante, que ya es suficiente y que eso se va a desbarrancar la carretera que nos costó mucho trabajo reconstruirla. Entonces sea piedra o sea abono, eso nos va a hacer un daño y además en los sacos que llevan para sacar la tierra o la abono nos están llevando basura, nos tiran basura y se llevan abono, se llevan piedra y nos están haciendo un daño muy grande a la comunidad. Les llamamos a la Policía Nacional, no nos contestan e insistentemente nos dicen que están ocupados, que están en un operativo, que están en el barrio Nadal, que están en los barrios más difíciles de Barrancarmeja. Ellos siempre, siempre están ocupados. Entonces por favor, Policía Nacional, escúchenos y atiéndanos porque la policía no solamente en la Isla del Zapato, sino en todo Barrancarmeja y todos los ediles le estamos diciendo a la policía, no nos apoyan. Ellos piden la presencia de las autoridades ya que aseguran que han sido varios los llamados que se les han hecho, pero no atienden el caso. Esperan que esta vez sean escuchados.